Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Conocete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate. Y piensa que desde este momento puedes cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo. Y seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente porque eres libre. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el optimismo de la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y siempre estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que sea hoy, en este momento. No te olvides que eres mi milagro. Que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, con compasión. Para que este mundo que transitas pueda acostumbrarse a reír siempre que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, camina contagiando esperanza y optimismo sin temor. Porque yo estoy a tu lado. Con todo cariño, firmado Dios. Palabras de aliento. Mensajes alentadores. Para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.